Y como uno siempre vuelve donde fue feliz, sean todos bienvenidos a la provincia de Manaví Aquí en Manaví en todo lado se come bien, en todo lado Es más, si encuentran un lugar que coman feo, yo les pago Y la primera vez que vine me di cuenta que existe una diferencia entre la comida criolla y la comida comercial, tradicional Y como la primera vez ya les mostramos las comidas así como que más comunes, tradicionales Y como en esta ocasión queremos rescatar la esencia, el campo, el poder manava El día de hoy les traemos las 5 comidas criollas que tú debes comer aquí en Manaví, carajo Uy, qué bonito que es Manta O sea, creo que Manta es una de las mejores ciudades del Ecuador Porque está preparada como para el turista nacional y extranjero O sea, tiene lugares top, como lugares familiares, restaurantes criollos, tradicionales O sea, de todo puedes encontrar aquí ¡Hijo! Vean esta monstruosidad Joder, madre Yo me imaginaba que la tonga era como que chuta un tamalito así chiquito Cuando me dijeron el precio de 6 dólares yo dije chuta, si está caro Pero no, pues ahorita sí ya entiendo por qué ¡Vean eso! O sea, esto sí ya es chuta, es otro nivel, es otro nivel manava Para serles sinceros, es la primera vez que voy a probar una tonga Que está en hoja, hoja de plata, no me imagino Huele muchísimo a maní Tiene una presota de pollo Y lo demás es arroz con... ¡Uh! Arrocito con maní No sé cuál es la preparación, pero esto sí se ve una locura Primera vez en mi vida probando tonga ¡Uh! ¡Hijo! No, pues esto es otro... Es una combinación súper interesante entre arroz, pollo y maní ¡Mmm! ¡Uh! Hijo de madre, si es la megapresa de pollo De gallina criolla, mijo No sé en qué momento los manavas coman la tonga Pero me imagino que si ustedes se pegan esto de mañana Está todo el día, les dura ¡Mmm! Creo que tengo nuevo plato favorito ¡Qué hijo de madre! ¡Qué bueno! Segundo plato, mis champions ¿Y cómo no tomar el caldito? Bueno, al seco o caldo de gallina criolla Tiene que ser gallina criolla aquí en Manaví Pero desde ya se nota la elegancia ¡Uh! Y se nota que ya estás en Manaví cuando te dan sal prieta Como para que tú combines con el madurito y la sopa ¿Para qué? Como la tonga normalmente se la comen junín, tozagua, calceta Aquí el caldito de gallina criolla sí se come en todo en Manaví Pero el fuerte es como que en Porto Viejo, en Santa Ana Según lo que me dijeron unos manavas Yo ya he comido antes caldito de gallina criolla Pero no en Manaví Me causa alegría comer esta clase de plato Es que se siente... Es que la gallina le da un saborcito así, pero... Es como que te purifica el alma el caldito Es de esos calditos que cuando estás enfermo y solamente tienes una hambre tremenda Viene tu ma y te sirve ahí el caldito y te pasa como los dioses Esa es la mejor descripción que puedes encontrar del caldito de gallina criolla No es saladito, es ligero, te viene con yuquita Obviamente la gallina criolla El arrocito, la sal criolla y el madurito Es un plato súper completo No solamente tienes líquido Tienes proteína Y lo más importante Esta belleza Incluso hasta el sabor de la gallina es diferente Mmm, no hay otra mejor que esta Es un poquito más durita que las normales Pero créeme que te deja quieto Chambios, son las 12 y 46 Y yo no sabía Tienen que venir temprano, mijo A partir de las 7 y media hasta las 12 Hijo, o sea que yo llegué con suerte Hijo de madre, ya se acaba No puede ser Me encanta repetir esto Y me encanta mostrarles por una segunda vez Porque esto es una comida, creyera Que no se van a arrepentir Que es el ceviche de pinchagua Sin duda, créeme que para las personas que no han comido ceviche ecuatoriano Esta es una muy buena representación Porque cuando yo lo probé Hice click Dije wow Dije mmm En el caso que ustedes vengan a Manaví De ley, de ley Tienen que pegarse un ceviche de pinchagua La carreta de Antonio es una de las más famosas Y tienen que venir temprano El ceviche de pinchagua es uno de los platos que ustedes no deben juzgar el libro por su portada Porque así como le ven es un colorcito blanco Tiene cebolla, aguacate, salsa de tomate, lechuga y el pescadito que es del pinchagua Pero mezclándolo todo Y poniéndole chiflecito Será uno de los mejores ceviches que probarán en su vida Y si te portas agresivo, en su puta vida Hagan mi caso Valió la pena tanta la espera Uy que rico Es super loco Realmente este es uno de los ceviches totalmente distintos que ustedes probarán en su vida Porque no es como que el típico de pescado, de camarón, concha, mixto Langostino, langosta No El de pinchagua tiene un sabor único Que combinándolo todo Van a decir Que belleza de ceviche Y sugerencia No estén criticando que no me gusta la cebolla Que no me gusta la lechuga Que no me gusta el cilantro Que no me gusta los cebollos de tomate No Mézclale todo Y te va a explotar la cabeza Vas a decir Wow Solamente vas a querer estar en una de las playas de Manabi Descalzo con cervecita Disfrutándonos los mejores ceviches del Ecuador Haganme caso Yo me paso comiendo por todo el lado Vale la pena Algún día me gustaría tener un yate Sí Sería súper chévere ¿no? Pero algo extremadamente criollo Que no se puede faltar en el desayuno, tarde, merienda Es el corviche Generalmente van gritando Corviche, corviche, corviche Usted no se pierda la oportunidad de comer esta belleza ecuatoriana No sé si se me escucha más que todo por el viento Es más, ya me quemé las patas El sol está intenso Pero pegarse esta delicia de 50 centavos Criollamente no tiene precio Es como que una masita de verde Adentro tiene pescado Y te lo sirven con ensaladita y mayonesa Hágale No sé qué tienen Pero disfrutarlo aquí En una de las mejores playas del país No tiene precio Si ustedes ven esta clase de puestitos Aproveche mijo, aproveche Porque el corviche Se lo disfruta tal cual Como todo, un champion Que interesante Puntos de refil de agua Que bacán Que bacán Estas son las de las iniciativas Que creo que vale la pena mostrar Lastimosamente nosotros no tenemos botellita Pero pone su botella Y aplasta Bien, aljaldía Para terminar con broche de oro La quinta y última comida Dentro de este ámbito criollo No nos podemos olvidar Los dulces, dulces Típicos, típicos Manabas Ustedes pueden encontrar Dulces manabas Prácticamente en todo lado Pero el fuerte Es en roca fuerte De allá lo hacen Allá distribuyen Y es una belleza Vean esto Esta es una pequeña representación Pero de todo lo que existe Hay presentaciones Que te vienen así Completas Todo Acuérdate de estos nombres Troliche Galleta de almidón Huevo mollo Maní Alfajor Uff O sea Esto para regalo En el extranjero Mi champ Créeme que Vale la pena Estos son los famosos Troliches Que la verdad Son una belleza No se como describirte El sabor Pero No es de los dulces Duros Nada Un suspirito Una experiencia Completamente distinta A los suspiros Que normalmente Ustedes van a encontrar En una panadería El huevito mollo Que si no es En esta presentación No es manaba Sin mirar al troliche Uff Uy es que que sensación Que dulzura Que ricura Galletita de almidón Eso con un cafecito Uff Me siento Willy Wonka Manaba Pero bueno muchachos Si ustedes ven esta clase De puestos En Manaví No dude comprar No dude llevar Aunque sea para regalo Pero es lo más rico 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 Que ustedes pueden encontrar A barriga llena Corazón contento Que bacán Que bacán Que es Manaví Pero bueno muchachos Como siempre Ustedes comenten Que plato faltó Cual les gustaría ver En un siguiente video Porque abarcar todo Es un poquito difícil Llevamos 5 Pero vaya 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 Con esto podemos decir Viva Manaví Con su capital Viva Viva Manta Viva Rocafuerte Viva Puerto Viejo Viva Jipijapa Viva el Ecuador Y si usted es Manava No se olvide De amar su provincia De amar su país Y sin nada más que decir Recuerda que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Criollamente En esta ocasión Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin el auspicio De Raimi Café El mejor Y más tradicional Café del Ecuador De Raimi Café